Le ponemos agua, canela y empezamos leche y batimos. Después de aquí la movemos un poco y la llevamos a la lumbre. Y ahora aquí inicia, va recorriendo constante lo que vaya ocupando, va hirviendo. Le ponemos azúcar, le ponemos huevo y le ponemos por finalmente el alcohol. Una casona de San Pedro Tlaquepaque de más de 150 años fue restaurada con pisos, azulejos, cantera y obras de artistas locales para abrir nuestros talleres. Un espacio dedicado al rescate de los dulces artesanales de México. Los visitantes del pueblo mágico conocerán en este lugar el proceso de elaboración del rompope y se llevarán los secretos para lograr la consistencia ideal de esta bebida. Preparada por monjas desde la época colonial. Cuando echamos el huevo le batimos lentamente para que no se nos vaya a echar a perder la olla. Después de echar el huevo le tenemos que bajar a la olla, que quede un tipo medio, la lumbre, para que salga para después ya el alcohol finalmente. Si no batimos, ¿qué pasa? Si batimos rápido se nos espesa y se nos echa a perder el rompope. Hay que tener un ritmo. Con amor, como dice la botella. El dueño de la tienda, Nuestros Dulces, Luis del Hoyo, tuvo la iniciativa de abrir este espacio para que sus clientes se llevan a sus lugares de origen un producto típico y a la vez una experiencia al participar en talleres de mazapán de nuez y cacahuate, cocada, cajeta, así como chocolates tradicionales, finos y rellenos. En los talleres, salvo en el rompope, en todos los demás van a trabajar, van a pelar cacao, van a hacer tablillas, en las cajetas van a moler, van a menear el caso con la pala, van a llenar sus cajitas de cajeta. En los mazapanes también van a moler las semillas, van a probarlas, van a elaborar su mazapán. Y el rompope es únicamente visual. Ahí la única actividad del cliente, aparte de observar, es pegar la etiqueta, adornar la botella como lo hemos hecho, pero ahí por seguridad y por higiene no hay acceso. Nuestros Dulces ofrece la vivencia sin ningún costo a cualquier visitante de San Pedro Tlaquepaque y grupos escolares. Lo importante para el dueño de la tienda es que la gente conozca que no basta con apretar un botón para que los dulces mexicanos se fabriquen en serie y que se trata de un trabajo artesanal. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Georgina García Solís.